Panadería Lourdes de tiro libre que incrustó en las redes del marco custodiado por Roberto Canché. Solo bastaron ocho minutos de juego para que Panadería lograra la igualada mediante Rodolfo Baltazar al 30 de acción, quien superó al arquero Antonio de Jesús Hernández. A partir de ese entonces, los equipos se enfrascaron en un duelo de poder a poder hasta el final del cotejo, en el que de nueva cuenta los Gunners aumentaron su cuenta mediante Iraí García al 87. El Arsenal no supo mantener su ventaja en el marcador y casi de inmediato, Panadería igualó la cuenta a dos anotaciones gracias al autogol de Uciel Hernández. Después de los tiempos extras en los que no hubo movimientos en el marcador, llegaron los tiros penales en los que Panadería Lourdes demostró mayor puntería al concretar mediante Vianey Pasos, Juan Bacho, Marco de la Cruz, Antonio Rodríguez y Natanael Méndez. Al finalizar el cotejo, la mesa directiva del Comité Deportivo de la Región 77, encabezada por Roger Sauri, entregó trofeos a los finalistas, al igual que al tercer lugar que fue para Spa Principal, así como al campeón de goleo para Cándido López. La información de la Liga de Fútbol de Primera Fuerza para Notivision Deportes.